a los estados de la república mexicana, vamos a iniciar con el estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, Gaby, muy buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bien, finalmente ya el día de ayer se iría a conocer el candidato oficial del PRD por la gubernatura del estado de México. Salió humo blanco, ¿No? O humo amarillo. No, pues, será humo entre amarillo y blanco, porque pues ya ves las peleas que había entre ellos, pues, ahora sí que ya por fin llegaron a fin, y es que ya menos de catorce días para que venciera el plazo de registro de candidatos a gobernador del estado de México, el comité ejecutivo nacional del PRD designó la tarde de ayer a Juan Manuel C. Pérez Hernández como su abanderado para la contienda mexiquense, por lo que Humano Ortega, presidente del PRD en el estado de México, dio a conocer en la entrevista que los resultados de la encuesta realizada el pasado fin de semana, con el propósito de conocer al precandidato mejor posicionado de su partido, arrojó como resultado que Juan Cepeda es el cuadro más completo y mejor posicionado para competir por la gobernadora del estado de México, por lo que el dirigente declaró que su partido ha buscado los más amplios consensos para enfrentar de la mejor manera la que será la madre de todas las batallas, y que para elegir el candidato realizaron distintos ejercicios de referencia, de entre de los que destacan fue la encuesta realizada el pasado fin de semana. También señaló que parte de los acuerdos alcanzados son un amplio porcentaje de quienes integran las corrientes IDN, Galileos, y Nueva Izquierda, quienes apoyaron la postulación de Cepeda Hernández. Además, también destacó que ADN corriente a la que pertenece el exalcalde de Enes Agualcóyotl, porque finalmente el diputado federal se dijo satisfecho de que su partido haya definido ya su banderado, ya que con esto lo que sigue para el PRD es dar continuidad a los trabajos de preparación y organización de sus estructuras. Así que finalmente, Eduardo, ya el cuadro está completo, pues ahora nada más esperar que arranquen las campañas del próximo tres de abril, y bueno, pues ahí vamos a estar pendientes, Eduardo. Bueno, a ver si se logra la cohesión en el PRD, porque las encuestas dicen que nada más van con un once por ciento de las preferencias, ¿no? Y podrían sufrir el mayor descalabro en estas elecciones de su historia, Gabi. Así es, Eduardo, y sobre todo con la gente que quedó muy dolida, como lo es Javier Salinas y Eduardo Neri, que pues ante la imposición de Juan Cepeda, pues ellos esperemos que pues vayan a dar alguna sorpresa y se vayan a apoyar a otro partido, Eduardo, porque ya sabes que pues son muy resentidos los los perredistas en en este aspecto, pues vamos a vamos a ver qué tal sale. Y si no recogen sus chones y se van, ¿no? Muchísimas gracias Gaby Hernández por el reporte. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Igualmente que tengas muy buena tarde. Vámonos al estado de Veracruz, ahí está nuestra compañera y amiga Marisa.